Salmo 103, Himno de Alabanza, Salmo de David Bendice alma mía al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus culpas, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los israelitas sus obras. Compasivo y misericordioso es el Señor, lento para la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, cuando el viento la rosa ya no existe, y su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. Bendecida al Señor, todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice alma mía al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.